De lo que se trata es de tratar de contribuir a que ustedes utilicen bien la información que tienen los catálogos, tan minuciosamente preparados, y que saquemos provecho económico de todo este desafío y entusiasmo en el que nos introduce Carlos. Vamos a tratar de ver la información con sentido económico, porque todo esto que hacemos es para mejorar el resultado de la rentabilidad de nuestras empresas ganaderas. Entonces, para entender cómo van a aportar cada uno de estos datos a nuestro trabajo, es indispensable que nosotros conozcamos primero cómo funciona la cadena de producción de carne, porque la cabaña tiene que trazarse objetivos de muy largo plazo, que están por encima de las vicisitudes políticas del momento, ya que las decisiones económicas que ustedes vayan a tomar hoy con la compra de un reproductor van a repercutir por lo menos por 10 años en la cabaña, por la presencia del reproductor, por la descendencia de las hijas. Entonces, nosotros estamos por encima de las vicisitudes actuales. Y estamos obligados los cabañeros, que somos unos poquitos, en identificar cuáles van a ser los requerimientos del mercado, tanto del actual como del futuro. Y tenemos que saber que hay una cadena que va de unos poquitos cabañeros que producen la semilla, que van a multiplicar luego los criadores, en mayor volumen, como si pasáramos de 5.000 a 150.000, 200.000 criadores, que luego va concentrando esto en los recriadores e invernadores, en los filoteros, que son unos pocos, en los matarifes y procesadores, en los mayoristas y distribuidores, en los minoristas y que luego se amplía en los consumidores. Así que nuestra necesidad de interpretación de la cadena va desde el conocimiento del criador hasta el conocimiento de la necesidad del consumidor. Y cada uno de ellos tiene necesidades diferentes. Los criadores, ¿qué es lo que buscan? Facilidad de parto, porque le disminuye costos, le disminuye pérdidas. Fertilidad, porque multiplica los procreos. Longevidad, producción de leche, rapidez de crecimiento y eficiencia. Creo que esto no hace falta que lo veamos más. Todos ustedes deben ser criadores y lo entienden fácilmente. A los recriadores o invernadores, la facilidad de parto o la fertilidad no les interesa para nada. Ellos quieren tasa de crecimiento y eficiencia. Y ahí es donde juega un rol muy importante este aspecto que señaló Carlos de la eficiencia de conversión. Creo, Carlos, que el rango anda en más 10 y menos 10% de diferencia en el consumo. Más 10% de consumo o menos 10% de consumo sobre un parámetro medio para tener la misma ganancia de peso. Entonces, a los invernadores, recriadores o filoteros se les hace de sumo valor la definición de esa característica. Bueno, lo mismo. Tasa de crecimiento, eficiencia de conversión, curva de madurez y peso final. La curva de madurez, porque el animal tiene el óptimo de su calidad carnicera con el 80% de maduración. Consecuentemente, los animales que son precoces alcanzan antes la curva de maduración y no solo tienen el peso adecuado de faena, sino la composición cárnica de la res ideal para el requerimiento del mercado. Los matarifes y procesadores, ¿qué les interesa? El peso de la carcasa y el rendimiento. El peso de la carcasa, hoy todavía en nuestro país, sigue siendo un interrogante, porque decíamos, tenemos una carcasa para el consumo interno y otra carcasa para la exportación. La exportación está cerrada, se reabrirá seguramente en un futuro no muy lejano y tendremos que definir cuál es la clase de animal que nosotros vamos a hacer, sea para el consumo interno o para la exportación. Pero eso no tiene que ser un acierto, sino una decisión tomada desde la empresa, que es lo que uno quiere hacer. A los mayoristas y distribuidores, otra vez, el peso de la carcasa, el rendimiento. Y el marmoreo tiene un interrogante acá. La calidad de las carnes en el mundo desarrollado de alto poder adquisitivo, califica por la cantidad de grasa intramuscular que tiene, que le confiere caracteres organolépticos de mayor palatabilidad. La carne le apetece a la gente en el mundo porque es tierna y porque es sabrosa. Entonces, el mayor sabor se lo da el marmoreo. Todavía en nuestro medio, esta cualidad no califica porque la carne se vende como un commodity. Pero ya lo tendrá que ser, tanto en nuestro mercado del consumo interno como en el de la exportación. Finalmente, los minoristas y exportadores, les interesa el tamaño de la porción, la calidad de la carne, la sanidad e higiene de la carne, y otra vez el interrogante del marmoreo. Estos factores son los que nosotros hemos tenido en cuenta cuando vamos a definir qué cosa vamos a seleccionar. Y cuando seleccionamos, tenemos una cantidad de caracteres que son los que están en los catálogos de todos ustedes. Ustedes tienen esto. Comienza con esta parte el catálogo y después tenemos esto, que son los factores de selección que nosotros utilizamos en el Briplan y en el ERA son similares y en cualquier sistema de selección es más o menos lo mismo. Cada uno de estos factores tiene un peso económico particular porque la facilidad de parto directa significa la facilidad con que una vaca va a parir o con la que los hijos de un toro van a nacer. La facilidad de parto indirecta es la facilidad de parto de las hijas. Luego tenemos el largo de gestación, esto lo vamos a hacer bastante rápido, que tiene importancia porque la gestación es más corta, el terreno es más chico, mayor facilidad. El peso del nacimiento tiene importancia económica porque está relacionado con la facilidad de parto. Y luego el desarrollo, obviamente 200, 400 y 600 días, tiene que ver con el tiempo necesario para la terminación en igualdad de condiciones. A menor tiempo, a igual desarrollo, en menor tiempo, a igual tiempo y mayor desarrollo es mejor, ¿cierto? El desarrollo va a influir sobre el peso de la vaca adulta porque en la medida que aumenta el desarrollo del producto, aumenta el peso de la vaca adulta. La leche tiene importancia significativa porque los kilos que tengamos de un ternero al momento del destete van a estar relacionados con su propia habilidad de crecer y con la habilidad materna de la madre. La mitad de los kilos que tiene un ternero por encima del promedio de su contemporáneo provienen de la habilidad materna de la madre. Entonces, esto tiene importancia económica. La fertilidad, obviamente, tiene importancia económica. La carcasa, como si no tiene una importancia económica tan significativa en nuestro medio porque las carcasas no califican, pero tiene hoy una importancia relativa en forma indirecta porque la facilidad de engrasamiento no solo le da facilidad de terminación y velocidad de terminación, sino que sirve como soporte de la capacidad fisiológica reproductiva de las hembras de poder seguir estando activa en momentos de penuria. Entonces, todos estos datos los vamos a sintetizar económicamente en un indicador que es el índice Pampa. El índice Pampa conjuga la importancia relativa de cada uno de estos factores por un valor económico y se traduce en el índice Pampa. Ahora se los voy a explicar cómo funciona. El índice significa, está expresado en dólares, es la cantidad de dólares que ese reproductor le va a acreditar a cada uno de sus hijos como consecuencia de la combinación de estos factores. Y a eso vamos, a ganar plata. Entonces, en el pasado, cuando no existía la información, para que una cabaña pudiera dar un salto cual y cuantitativo, tenía que comprar campeones. Y ahora no hace falta comprar campeones porque los campeones son los que hacen ganar más plata. El campeón es el que produce más rentabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para, mediante la información, poder comprar los animales que mejor resultado nos den? Quien esté en condiciones de interpretar mejor esta información, sacará mejor provecho de este remate y llevará los animales que sean capaces de acreditarle mayor valor a su sitio. cada uno de los factores tiene una importancia relativa particular. Vamos a ver, el peso de la vaca adulta está indicado con signo negativo. ¿Qué significa? Que si aumenta el peso de la vaca adulta para el conjunto del rodeo, resulta negativo. Porque el costo de mantenimiento aumenta y porque en el campo caben menos vacas. Pero la importancia relativa de este carácter es menos 5%. Y el peso de la vaca adulta yo le dije que estaba relacionado con el crecimiento. A mayor desarrollo, mayor peso de vaca adulta. Vamos a hablar en términos generales, porque hay animales que rompen la curva, pero vamos a hablar en términos generales. Entonces, este es un factor que califica negativamente. Cuando ustedes vean vacas que tienen peso de vaca adulta alto, dicen, no le voy a comprar por este factor. No. Este factor concurre al conjunto de los valores económicos en un 5%. Esa es la importancia relativa que tiene. El rendimiento de cortes tiene una calificación baja, porque nosotros no vendemos por rendimiento. Entonces, es importante el rendimiento, pero no tiene la significación económica que tienen otros medios. El espesor de la grasa tiene importancia por lo que les dije, por la facilidad de parto y por el soporte de los vientos. La circunferencia escrotal tiene poca importancia porque superado un umbral de fertilidad es imposible aumentarlo. Si ustedes tienen 38, 40 centímetros de perímetro testicular y más de 90% de preñez, superar esos valores ya es imposible hacerlo. Depende de otros factores nutricionales o ambientales y no de factores vinculados a la circunferencia escrotal. Pero el peso a los... Bueno, acá dice... Disculpen que dice 800... Es 600 días. Es 600 días. Acá hay un error. 600 días porque nosotros pesamos a los 200, 400 y 600 días y omití hacerles una observación. Los índices, como en este caso en el índice Pampa, se generan para un planteo productivo. Y esto lo debía haber dicho en el comienzo. El planteo productivo en este caso es un criador que inverna su propia producción y la vende al consumo interno. Entonces, ese animal va a ir a la faena a los 600 días. Por eso la importancia del peso a los 600 días. Es el término de los 600 días. Entonces, si vendiera los terneros al destete, la importancia grande estaría dada en el peso de los 200 días. Pero como no vende a los 200 días, la importancia está dada a los 600 días. Pero de todas maneras, cuando seleccionamos para este carácter como este desarrollo, vamos a estar tironeando este. Es imposible seleccionar para mayor peso de los 600 días sin traccionar 200 y 400 días. Entonces, aquí cobra una relevancia fundamental el peso a los 600 días, que es el peso de terminación. Leche tiene importancia menor, porque leche se conjuga con otros factores. Altos valores de leche disminuyen la condición corporal de la vaca y actúan negativamente sobre las posibilidades de fecundación. Entonces, la importancia relativa de los kilos que aporta la leche al ternero no es sumamente significativa. El peso a nacer actúa en forma negativa. ¿Por qué? Porque mayor peso a nacer mayor dificultad de parto y además porque hay una correlación directa entre peso a nacer y desarrollo. A menor peso a menor desarrollo. A mayor peso a mayor desarrollo. Como siempre están los animales que doblan la curva, es un tema no es para esta reunión. Pero son factores negativos. El peso a nacer cuando es positivo y el peso de la vaca adulta cuando es excesivo. La facilidad de parto de las hijas tiene 16% de importancia y la facilidad de parto directa tiene 31% de importancia. Entonces, podemos ver que se concentra la importancia de la selección de estos caracteres en forma económica en la atención de la facilidad del parto y del desarrollo. Son los factores de mayor importancia. Entonces, cuando ustedes ven todo el chorizo de información dicen ¿y acá a qué cosa le presto atención? Entonces, a lo que le tienen que prestar atención es al índice que conjuga económicamente la importancia de todos esos factores. Y al índice a su vez, como ustedes se imaginarán, se puede ir por distintos caminos. Entonces, ahora lo vamos a ver. Acá hay un ejemplo de un corral. No sé qué corral es, Carlos. Este es un corral de 35. Bueno. El quinto corral es un corral. Acá tenemos tres índices pampas diferentes y después yo les voy a mostrar con el catálogo y les voy a hacer ver otro corral para que ustedes hagan un ejercicio. Ustedes fíjense que esta vaca que tiene un índice pampa de más 15 tiene una facilidad de parto de más 1 o 2 y tiene un desarrollo a 600 días de más 40 y esta vaca que es más 19 tiene más fácil de parto más 3,9 significa más 3,9 de facilidad o dicho de otra manera 3,9% menos de dificultad. Entonces, esta tiene mejor facilidad de parto que esta y ahora vamos al desarrollo esta tiene 54 kilos de desarrollo y esta tiene 40 kilos de desarrollo para sus hijos a 610. Entonces, fácilmente se puede entender porque como estos dos factores que son los que más gravitan en el índice pampa hicieron que esta vaca fuera 19 y esta que fuera 15 y esta que es más 17 más sí, más 17 tiene una facilidad de parto superior a esta pero en el desarrollo y en el desarrollo de 600 días está en el medio de estas dos. Ahora les quiero mostrar fíjense en el corral 3 por ejemplo tenemos las dos primeras vacas tienen un índice pampa de más 13 ¿llegaron ahí? Bueno, fíjense donde dice facilidad de parto la columna de facilidad de parto que está al centro de la página el lote 3 el lote 3 sí el lote 3 al centro de la página está la columna de facilidad de parto la primera vaca ¿cuánto dice facilidad de parto directa? 4 más 4 o 3 estamos viendo la misma página perfecto ¿y cuánto dice a 600 días? más 28 más 28 bueno la vaca ¿qué le sigue? ¿cómo es de facilidad de parto? ¿es mejor o peor? peor es mucho peor ¿no es cierto? de facilidad de parto pero a 600 días ¿cómo es? mucho mejor muy superior claro entonces pero el índice Pampa es el mismo eso es la precisión de la información esa precisión proviene eso es la confiabilidad de esa información la confiabilidad está dada los datos se toman del animal obviamente cuando nació cuando empezó 200 días 400, 600 pero está la información de sus padres siempre y cuando está la de sus hermanos aumenta la confiabilidad porque es toda una información relacionada cuando tiene más hermanos es más confiable cuando tiene hijos es más confiable entonces la confiabilidad va aumentando a partir de que van aportando mayores parientes van aportando la información siempre un individuo está contrastado con los contemporáneos de su camada del año con los de los años anteriores con los de las otras cabañas y con todos sus parientes en la medida que aumenta la comparación con parientes aumenta la confiabilidad en este caso por ejemplo acá yo estaba viendo ¿qué posibilidad hay de que esto se produzca? 37% y en este caso 51% porque esta vaca tiene más parientes con la que está vinculada que esta otra entonces esta este dato es ligeramente más confiable que este otro eso es la confiabilidad de la información cuando medís los datos económicos para sacar el índice Pampa ¿tenés en cuenta la precisión de cada uno de esos datos o la confiabilidad? no 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 la confiabilidad no está o sea que puede haber un dato de esos que sea un dato muy positivo pero de baja confiabilidad bueno en realidad los datos cuando están acá cuando están en el catálogo es porque sobrepasan un umbral que no sé cuál es 35 37% con menor confiabilidad no reportan con menor confiabilidad correcto 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 Martín el peso de vaca adulta si ¿cuál es el promedio numéricamente hablando no de porcentaje el peso vivo el peso vivo esa es una respuesta que no te puedo dar no 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 te puedo dar no porque esto esto es un tema que siempre aparece no es que se niegue la información sino que lo que hay que interpretar ¿no? lo que hay que interpretar de que en términos relativos esta vaca le va a agregar a sus hijos 40 y esta le va a agregar 54 así que esta vaca está 14 kilos arriba de esta ¿pero cuál es el número? ¿eh? ese dato esto significa que que esta vaca esta vaca cuando se una con un toro ella va a aportar esto y el toro va a aportar otra cosa que no sabemos lo que es y dividido 2 va a dar un resultado ¿no? pero si ustedes quieren desarrollo saben que tienen que ir a esta vaca ¿no? y si ustedes quieren facilidad de parto acá estamos viendo tienen que ir a la primera y no a la segunda y si ustedes no tienen dificultad con facilidad de parto no tienen que mirar en la columna facilidad de parto no tienen que mirar directamente tienen que ir directamente a la del índice Pampa entonces el índice Pampa es un índice que expresa en pesos la síntesis de los beneficios económicos de tener facilidad de parto más menos desarrollo de tener una fertilidad de tener un engrasamiento ¿eh? y pero si ustedes quieren hacer una selección particular luego de mirar la columna de índice Pampa con la que rápidamente van a los animales más destacados de la oferta de remate van a mirar aspectos particulares en los que ustedes quieran controlar ¿eh? entonces si ustedes quieren buscar crecimiento busquen animales con índice con mayor crecimiento si ustedes quieren contener crecimiento busquen animales con índice con menor crecimiento ¿se entiende? con menos pies adultos te hago una pregunta porque en la nómina de toros padres de la cabaña el perfil solamente refleja la terneza ¿es así es? exactamente porque sería un poco largo dar tanta información ok pero hoy ya ve que el tema de terneza lo hemos incorporado en nuestro logo como un principal objetivo pero todos los otros yo mencionaba que básicamente los hago por los ebb sin embargo tengo la información y presto atención veo la coincidencia que se va dando ahora vuelvo a la primera ¿cómo juegan el Pampa con el perfil? y bueno si lo señaló Arturo que estos quiero ver que aprendiste la reacción no bueno vamos a esto y yo también estoy usando el perfil desde el comienzo estos perfiles anticipan los resultados porque con la extracción de un pelo de un ternero al momento del nacer ya tenemos una proyección de lo que el animal va a hacer que de la otra manera nosotros lo hacíamos con los ebb y necesitamos toda la vida del animal para alcanzar a obtener estos ebb lo que resulta confiable de esto que nosotros somos como somos naturalmente desconfiados que tenemos acepto la prueba es la validación que va demostrando que cuando hacemos perfiles de animales adultos que tienen ebb hay coincidencia entre una cosa y otra entonces todos estos factores van resultando concurrentes para identificar mejor un animal y también quiero vincular esto con una pregunta que hiciste vos relacionada con el fenotipo porque los caminos se van juntando porque es imposible que un animal que tiene buena fertilidad buen desarrollo y que además sea económico en el consumo de alimento sea un animal inadaptado al medio ambiente entonces nosotros cuando no teníamos todas estas herramientas decíamos que la característica indispensable inicial que tiene que tener un reproductor es que tiene que tener buena adaptación al medio ambiente ¿qué significa? que tiene que tener buenos aplomos que tiene buena vista que tiene que tener buena piel que es el reflejo de la salud y que tiene que pelechar temprano porque se saca las pichas en cuanto el tiempo se lo permite ¿cierto? entonces esa adaptación va indispensablemente pegada a toda esta selección entonces va a ser muy difícil que podamos encontrar una cosa que sea contraria a la otra puede haber algún problema entre facilidad de parte y desarrollo pero entre fertilidad desarrollo y economía con adaptación al medio ambiente eso seguro que no hay entonces pero siguen siendo indispensables las dos observaciones porque la observación fenotípica tanto por la belleza porque tiene valor comercial como dijo Carlos aunque tendremos que ir modificando el ojo tal vez ¿no? por la belleza como la importancia estructural que es indispensable en nuestro medio extensivo y que va a seguir siendo extensivo por mucho tiempo entonces la consistencia estructural es sumamente importante una pregunta hay una relación directa entre el desarrollo y el peso de los 600 días y el peso de la vaca adulta porque los buenos índices de los 600 días son buenos índices del peso de la vaca adulta si yo te voy a decir tendría que recorrer el catálogo pero vos lo podés hacer pero vos te vas a encontrar que hay vacas que tienen menos peso de vaca adulta que peso de 600 días es decir a 600 días agregan un peso y el peso de la vaca adulta es menor ¿no? esto está relacionado ¿con qué? con la precocidad especialmente con la precocidad sexual ¿por qué? la precocidad ¿qué significa? es la posibilidad de alcanzar la madurez sexual o la pubertad en un tiempo corto ¿no? durante el desarrollo de la pubertad se desarrollan los huesos largos el músculo especialmente y luego se produce la adición de grasa entonces los animales precoces son los que más rápidamente crecen y los animales sexualmente activos en forma precoz son los que detienen el crecimiento más temprano ¿por qué? porque la detención de crecimiento se hace a expensa de las hormonas sexuales masculinas que hacen que se osifiquen los cartílagos de conjunción entre la cabeza y el cuerpo del hueso y se detenga el crecimiento entonces los animales que tienen rápido crecimiento y enseguida entran en la meseta son los animales mejores los animales que tienen mucho desarrollo mucho desarrollo y lo prolongan por encima de los 600 días al desarrollo son más tardíos en su maduración van a tener un peso de vaca adulta mucho más alto entonces se trata de que alcancemos el peso de los 600 días el más alto posible deteniendo el peso de la vaca adulta nos estamos refiriendo al peso de la vaca adulta desde ya para la raza angus de la argentina los datos por lo tanto van a estar refiridos o sea ese peso de vaca adulta que vos decís no figura en realidad existe lo que pasa es que lo que no hay es un ajuste en una de esas por el momento que fue medido por la condición corporal lo que sea no Carlos Carlos te puede Carlos te puede no porque yo me contestaré que vos después decís el dato Carlos seguramente te puede dar él te va a decir cuánto pesan sus vacas cuando las pesan para un establecimiento sí él te va a decir cuánto pesan sus vacas pero él no sabe cuál es el delado pero vos ves la vaca y te haces una idea cómo está ahora la pregunta la pregunta siguiente es esta que es básica en qué momento se toma el peso de la vaca adulta y cómo en qué estado de la vaca en qué condición corporal en qué estado de la vida yo te voy a explicar y te voy a explicar esa interrogante que vos tenés naturalmente que yo lo tuve antes te voy a decir cómo lo traté yo el interrogante el peso de la vaca adulta se toma cuando se destetan los terneros en el momento del destete del ternero se pesa el ternero para el índice de 210 y en ese momento se pesa la vaca que tiene una preñez por ahí de 3 o 4 meses en ese momento y que está en estado de condiciones de pastorilla que no está gorda para ir a la feria en ese momento se pesa la vaca ahora yo digo que la pre... 5 veces si la pesas todas las veces que vas detectando 5 pesos de eso para tener que el peso pero ese no es menor el dato bueno ese es el dato pero ahora vamos a ver vamos a esto yo hice un viaje a Australia y llamé a mi vínculo que tengo allá en la universidad y dije quiero ir a hacer unas preguntas ¿qué vas a preguntar? no, no cuando estés allá no, resulta que si yo quería hablar de desarrollo tenía que hablar con una persona si quería hablar de carcasa tenía que hablar con otra entonces me mandaron a hablar con Peter Parnell porque la pregunta a mí era la siguiente ustedes imagínense ustedes tienen toda esta información con esta información usted puede hacer lo que quiera con sus reproductores pueden aumentarle de tamaño pueden aumentar el engrasamiento se lo pueden disminuir pueden facilitarle el parto pueden hacer lo que quieran ¿no? bueno ahora la pregunta del millón es ¿qué es lo que quieren? ¿qué es lo que quieren? vamos a escribir ¿qué es lo que quieren? nosotros hicimos un ejercicio acá con Don Nicol en un seminario dijo bueno ahora vamos a fabricar el animal ideal ¿cuánto querés de peso en nacimiento? ¿cuánto querés de 200 días? la verdad decime cuánto y lo vamos a hacer ¿no? entonces yo la pregunta que le hice a Peter Parnell yo sé ahora cómo aumentar el peso de la vaca adulta y cómo disminuirlo el peso de la vaca adulta ¿no? y yo estoy empleando un criterio de selección de peso de la vaca adulta para mis vacas y lo que quiero saber si lo que yo estoy haciendo está acertado para mi sistema y para mi mercado ¿no? y él me contestaba y yo en mi mal inglés tenía que preguntar escuchar anotar ¿no? bueno y le digo ¿me vas a dar algo escrito? fue trajo un libro y me dice acá tenés 10 años de investigación sobre desarrollo y 10 años más de otra investigación que ahora te aclaro como es entonces me dejó el libro y seguimos conversando tranquilo ¿no? entonces nosotros dijimos que tenemos que vincular al cabañero que estaba acá abajo con los consumidores que están acá arriba ¿no? el consumidor ¿qué quiere? tierna y sabrosa ¿no? quiere algo más tal vez un tamaño de corte ¿no? bueno entonces en Australia trabajaron exclusivamente sobre desarrollo y eso les trajo consecuencias negativas sobre la fase de parto sobre la fertilidad y trajo consecuencias positivas sobre ganancias de peso diario ¿no? bueno pero esto así no va no es suficiente ya trabajaron 10 años más vamos a hacer vamos a hacer otra selección vamos a atender la necesidad de toda esta cadena ¿eh? de esa que yo les presenté a ¿no? ¿cómo lo queremos? con facilidad de parto lo queremos ¿estamos todos de acuerdo? con facilidad de parto ¿con desarrollo? ¿con cuánto lo queremos? con el mayor desarrollo posible de los 600 días ¿eh? bueno ¿con fertilidad lo queremos? sí, también con fertilidad ¿no? y ahora viene el tema este de acá de la carcasa ¿eh? lo queremos con 5 milímetros de grasa subcutánea con 80 centímetros cuadrados de ojo de bife y con X porcentaje de marbling ¿no? entonces si ustedes se pasan vamos a imaginar cosas ¿no? ustedes se pasan de rosca en el desarrollo de 400 de 600 días se pasaron de rosca ¿no? desarrollo lo metieron pero se pasaron de rosca ¿cuál es la consecuencia negativa de pasarse de rosca en el desarrollo de 600 días? no terminar el animal no se engrasa entonces no tiene musculatura y no se engrasa ¿no tiene que ver el sexo en esto? ¿eh? ¿no tiene que ver el sexo en esto? bueno acá esto está esto está los machos y las hembras entonces si vos te pasaste de rosca en desarrollo las vacas en el campo no se te preñen los novillos no tienen musculatura a los 600 días y no tienen engrasamiento entonces para que se dé todo esto para que se dé con facilidad de parto con desarrollo y con la carcasa adecuada el animal tiene que presentar naturalmente una armonía entonces a esa armonía lo lleva la búsqueda va a través de la búsqueda de información no es una armonía visual vos cuando pones 10 animales todos hacen una curva de Gauss unos tienen poquito desarrollo otros están en el tremo otros están en el medio vos lo estás mirando y no sabés cuál es cuál lo sabés cuál es cuál cuando tenés esta información recién ¿eh? entonces a la armonía vamos por la búsqueda de esto entonces me dijo este Peter Parnell no te desespere por el peso de la vaca adulta porque el peso de la vaca adulta tiene esta consecuencia negativa para tu modelo del 5% y tu desarrollo tiene esta importancia el 25% entonces vos por mirar esto no desatiendas esto ¿no? ahora vos vas a conocer esto pero esto cuando te pase de roja te va a pasar eso que te dije entonces pero nosotros nos siguen faltando señales ¿no? en Australia hay cuatro índices nosotros tenemos uno que lo desarrollamos para una necesidad de un momento estamos pensando en hacer otro para la exportación pero como se interrumpió la exportación no lo hacemos porque no lo queremos hacer sobre hipótesis imaginaria lo queremos hacer sobre cosa cierta entonces la pregunta a la industria es ¿de cuánto querés la media? de 135 kilos fenómeno con 58% de rinde ¿cuánto es? 4,84 entonces el peso de 610 tiene que ser 4,84 ¿no? y con qué área de hoja de bífera querés y con qué engrasamiento lo querés entonces hacemos un índice para un determinado mercado pero para eso es indispensable conocer cada una de las patas una la conocemos porque la tenemos cerca que son los criadores la otra la de la industria la estamos adivinando todos los días porque la Argentina no tiene mercado pero nosotros necesitamos hacer una proyección a 10 años entonces le decimos sobre hipótesis imaginaria pensamos que este país va a ser un país racional en el momento ¿cierto? porque todos queremos ganar plata y vivir felices y tranquilos ¿cierto? entonces va a ser va a ser va a ser ahora Martín una pregunta vos decís 4,84 la vaca para que te dé un tornillo de 4,84 tiene que pesar por lo menos 4,50 eso te voy a consultar con una respuesta de Fernando Lago de hace muchos años nosotros cuando seleccionamos seleccionamos para un medio ambiente ¿no? las vacas no las tenemos en el aire las tenemos en un medio ambiente que no es cualquiera cada uno conoce el suyo para un medio ambiente para un sistema de producción y para un mercado ¿no? los sistemas de producción se han modificado antes estaba el filo ahora se introdujo el filo entonces antes teníamos invernadas cortas ¿no? estoy hablando una vaca daba un novillo de invernada corta con el novillo de invernada corta era el 90% de su peso y en una invernada larga era el 110% de su peso ¿estamos? entonces con una vaca de 4,40 4,50 andaba con un novillo para el consumo de 400 kilos y uno de 4,80 4,90 para la exportación ¿eh? entonces es una vaca de 4,40 4,50 muy versátil para ese planteo ¿eh? ahora si queremos seguir avanzando si no nos queremos quedar en ese planteo tenemos que ir a mirar estos parámetros ¿no? ¿eh? y cada uno le pone el freno o el acelerador según su campo su sistema ¿no es cierto? su sistema de producción ¿eh? entonces cada uno lo tiene que tiene que interpretar y ponerle el freno o el acelerador según su propia necesidad pero lo que es importante es que entiendan cómo se maneja la información y que todos no tenemos que ir para el mismo lado ¿eh? todos no vamos para el mismo lado Carlos tiene un rumbo y entonces de lo que él produce algunas cosas le vienen muy bien a uno otras que son distintas le vienen muy bien a otro ¿no? entonces cada uno ni se tienen que matar por el primer corral ¿no? cada uno elige lo suyo pero con la información en la mano ¿eh? no sé si si pude contribuir a la interpretación de la tal bueno bueno gracias bueno